Música Al iniciar sesión en la Intranet SDA, podrás conocer el rendimiento de tu hijo y siempre tendrás información relevante. La Intranet te permitirá monitorear de forma gráfica la evolución del promedio, al igual que sus evaluaciones por curso y estadísticamente el récord de asistencias, tardanzas, méritos y deméritos. En el menú Información, puedes conocer los datos de la distribución académica del alumno. Encontrarás el subdirector, tutor asignado, auxiliar, psicólogo, entre otros. Como saben, utilizamos Google Classroom como plataforma de aula virtual y soporte online. Es por esto que puedes ver los Classroom asignados a tu hijo para el soporte académico necesario. La suite de Google para la educación es muy potente. Te invitamos a descubrirla. Contamos con el canal de YouTube SDA Actitud TV, que cuenta con una gran colección de videos de inducción y pedagógicos, hechos con mucho esfuerzo para que los alumnos puedan reforzar y adelantar ejercicios siempre que lo requieran. En Administración, Estado de Cuenta, puedes ver el cronograma de pagos de pensiones, lo que ya se pagó, lo que está pendiente de pago y sus respectivas fechas de vencimiento. Ten presente que el estar al día en tus pagos nos ayuda a servirte mejor. En Horario Alumno, puedes ver el horario académico asignado al alumno. De igual manera, en el menú Profesores, puedes ver los horarios de cada profesor que le enseña al alumno, el curso que dicta y sus horarios de atención a padres de familia. En Compañeros, puedes ver la lista de alumnos que comparten aula con tu hijo. En el menú Libreta, tendrás las notas consolidadas por bimestre del alumno y su promedio final al culminar el año electivo. En Asistencia, puedes ver el detalle anual de tardanzas, faltas y o justificaciones. Puedes estar informado oportunamente cuando se registra la marcación de asistencia. Ten presente que tener un correo electrónico activo es muy importante para mantener una comunicación efectiva y oportuna. Y en el menú Conducta, puedes observar los méritos y deméritos registrados al alumno. Estos son ingresados por nuestros auxiliares. Cada atención en el tópico médico es debidamente registrada en nuestro sistema y tendrás conocimiento de cada suceso vía e-mail y o teléfono según amerite. El registro de atenciones las podrás revisar en el menú Salud. Y en el menú Evaluaciones, podrás ver las notas de tu hijo y la fecha de evaluación por asignatura. ¡Hay mucho más! Te invitamos a descubrir la nueva Intranet SDA. Colegio Santo Domingo el Apóstol, formando líderes que el Perú necesita.